Resident Evil 7 Antes de comenzar, como siempre, robaros un instante para daros las gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, y agradeceros la compañía. Continuamos con este descargable, continuamos con este DLC, primer DLC Resident Evil 7, llamado Grabaciones Inéditas Vol. 1, formado por dos cintas, protagonizadas por el amigo Clancy, ya sabéis, el cámara de esa demo Beginning Hour, ya que también vimos por la campaña principal, y por el modo de juego Ethan debe morir. Ya disfrutamos hace nada ese dormitorio, ese enorme puzzle que disfrutábamos en compañía de Margaret Baker, y ahora toca Pesadilla. Otra cinta más, también protagonizada por Clancy, que realmente es un modo horda. Sobrevive hasta el amanecer usando armas, trampas y habilidades. No sé si lo dudo bastante, que lo podamos completar, por supuesto, pero bueno, vamos a probarlo por primera vez, ya os digo que es mi primer contacto con él, y vamos a disfrutarlo, por supuesto, que es realmente importante. A ver hasta dónde llegamos, ya lo veremos. Vale, premios. Ah, vale, tenemos premios. Terror nocturno, completa Pesadilla, para desbloquear este modo. Vale, para terminar, al terminarlo, nos desbloquea este nuevo modo. Sí, este nuevo modo, que no sé realmente de qué va. Y comprueba los premios de Pesadilla, terror nocturno. Chartar, realizar más 250, sed de metralladora, trampas de sangrioso, medicamento, lanzallamas, adrenalina, vidión inflamable, sierra circular, no tengo ni idea de qué va esta historia. Munición infinita, tío. Munición infinita. Vale, bueno, pues nada. Nueva partida. Aquí se acaba tu fuga. Clancy hizo lo imposible para escapar, pero no pudo con Jack. Arrastrado hasta las escaleras del sótano, Clancy se atragantaba con el hedor del hongo, mientras Jack se despide diciendo, tranquilo, voy a presentarte a tus nuevos amigos. Por cierto, tal vez en algún momento del capítulo, bueno, del vídeo de hoy haya que pegar un corte, porque estoy esperando un paquete, me va a llegar ahora mismo, bueno, sobre esta hora, me dijeron que iba a llegar un, estoy esperando por un transportista, como digo, que me va a traer un paquete, o sea que se puede, que a lo mejor, si duramos un poco más de la cuenta, puede que haya, veáis un corte a lo largo del vídeo, que quede claro. Bueno, pues ya veis, Clancy, al parecer, vamos, el hombre, en su último esfuerzo, pues llegó al nivel inferior a las puertas del sótano, parte horrible, mi parte realmente terrorífica, ¿eh? Dale, loco, dale, Clancy, arriba, hermano. Esta parte me pone los pelos de punta, tío, de verdad. ¡No, Clancy! Estamos aquí para reventarte, hermano. Recoge chatarra para fabricar a máxima munición. Hombre, escopeta. Medicamento. ¿Cómo lo ves? Uf, vale. La prensa produce en chatarra continuamente. Bien, ¿aquí? Uf, qué mal rollo, tío, qué puta presión, chaval. Uf, vale. Uf, joder, me pongo nervioso, tío, me pongo tenso. Vale. Trampa. Trampa de alambre, puedo usar chatarra para fabricar trampas, ah, qué chulo, tío. Coste, torreta nivel 1. Vale. Vale, vale. O sea que de aquí sale chatarra que luego podemos utilizar, ¿no? Joder, qué presión, tío. Vale, eh, cabrón. Surprise, motherfucker. Vaca. Bien. Atrás, hijo de puta. Atrás. 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 Me mola. Oh, qué bueno. Mira, 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 tenemos 600 de chatarra aquí. Ja, 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 ja. Vale. Va subiendo de precio cada vez. Aumenta tu salud máxima. Mejora de velocidad. Mejora de recarga. Uf. Vale, venga. Igual me gasté demasiado aquí, ah. Ahora mismo. Igual se me fue la flampa aquí comprando mierdas, pero... Oye, cómo se nota la velocidad, tío. Vale, 300. Bien, estupendo. Vamos, 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 vamos. ¡Uh! Atrás. Hijo de perra. Tira con gordo, eh, ahí, eh. Que te acabas de comer, eh, hermano. Fastidies. Vale, viene otro por ahí. Vale. Eso tiene que doler un huevaco. No te levantes. Uh. 400. Atrás. ¿Sigue vivo? No. Sí, con la mano. Sí, sí, sí. No, 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 no. No. Arriba. Atrás, hijo de puta. Vamos. Uf. Oye, pues el modo este es un subidonaco, pero tremendo, eh. ¡No! Hijo de puta. Cuidadito, eh. Vamos, 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 vamos. Te levantes, cabronazo. No voy a morir aquí abajo. Buena, 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 Clancy. Buena, hermano. Sí, señor. Por lo menos llegamos hasta la una. Bueno, oye, por lo menos está bien la cosa. Vale. Vamos a comprar esto. ¿Te permite mezclar su... Vale, arma mejorada. Y... Esto y... Ah, sí. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Prensas reiniciadas. Oye, vaya como se nota lo de velocidad, tío. Es una pasada lo que se nota, tío. Lo que pasa es que no tenemos... Tenemos muy poquita chatarra, eh. ¿Sólo tenemos estas aquí? ¿Sólo tenemos esas dos máquinas de chatarra? Está cerrado por el otro lado. Sí, bueno, ya. Madreos, hijo de perra. No te muevas. Se nota la escopeta, eh, hermano. Se nota la escopeta. No te levantes. Que no te levantes, hijo de perra. Siento los tacos, de verdad. Siento los tacos, pero es que no lo controlo. No lo controlo, de verdad. No lo controlo. No lo controlo. No quiero decir tacos, pero no lo controlo. Dios, que tiracos. Vale, tenemos más chatarra ya. Oye, este modelo mola muchísimo, eh. Está chulísimo, tío. Bien, vale. Madre, que reventada la escopeta, tío. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, clan, si aguanta. No. Bien. Vale, eh. Estupendo. ¿Cómo va subiendo el precio, tío? ¿Por qué no te mueres, colega? Guay, hombre. Vamos mal. Jack. No, Jack. Jack, 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 Jack. 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 Vale. Vale, eh... Estamos sin un maldito pavo, eh. Ahí estás. Cuidado, Jack. No. Corre. Corre. ¿Cuánto tenemos? ¡No! Tenemos 500 aquí, eh. Hijo de perra. Atrás. Vamos, 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 vamos. Vale, tenemos 705, eh. No tenemos más. Te lo dices. No intentes joderme. Uf. Vamos. Uf. No lo veo, eh. Ahí viene. Vamos a ver si nos podemos poner aquí un poco detrás. Hijo de puta. Atrás. Me va a reventar, tío. Me va a reventar. No te muevas. Muévete. Buena, 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 buena esa torreta, tío. Qué chula. Le está poniendo fino, tío, la torreta. Madre. Menudos tiracos que le está cayendo de la torreta, eh. Jejeje. Hijo de puta, man. ¿Cuándo se acaba de esto? Ah, qué grande, tío. Oye, está chulísimo, tío. Muy chulo. Lo que pasa es que no creo que pasemos de esta. No creo que pasemos de esta. Vale, a ver. Es que ahora, claro, cuanto más vas cogiendo... Más cuesta. Cuatro. Venga, vamos... No creo que... No creo que hagamos mucho más. No creo que hagamos mucho más porque vamos a necesitar un mogollón de... Mogollón de chatarra. Espera. Quiero hacer una cosa. Quiero ir un poco por el lado derecho, que no fuimos nada, tío, realmente, eh. ¿De dónde vienen esas cosas? Como siempre... Ah, vale. Venid, hijos de puta. Explota. ¡Oh, Dios! ¡Qué maldita locura, tío! ¿No hay otra máquina de chatarra por ahí, en serio? ¿Solo están estas dos? Puede que haya otra. Tiene que haber otra por ahí. Seguro, vamos. Atrás. Uf. Atrás. Atrás. No, 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 no. Nos reventaron una, eh. No. 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 Me mata. Me mata. Uf. 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 Me vi muertísimo, vamos. Es que lo veo muy fastidiado. Lo veo muy fastidiado porque cada vez tiramos más de escopeta y cada vez vale más caro. Estamos, estamos, no, esta no creo que es, no creo que pasemos de esta. Pero bueno, esta es como tanteo, por supuesto, es para probar el modo de juego, eh. Aquí tenemos 300, 800, vale. Vaya como presta, vaya como mola reventar a tiros a estos cabrones, tío. De verdad, es que no hay cosa mejor. Uf, ese me peinó ahora mismo, eh. Atrás. 300, 800, no. Estamos estirando la goma, pero no, 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 no. Olvidaos. Olvidaos. 500, 500. Estamos estirando la goma, pero es estirar por estirados, ya lo digo, esta no. Hijo de puta, atrás. Atrás. Cuidado que te mueres, hermano. No. No, 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 no. Qué gozada reventarlos, colega. Nada, nos quedamos. Nos quedamos sin una maldita shit. Derrota a todos los enemigos. 580. Vale, tú vienes por aquí, te la hago por aquí. Uf, esa me acaba de peinar. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Por favor, me da igual. Esto, pues venga, esto. A ver si por lo menos llegamos a la cuarta. Oye, no estaría mal Bien ¿Por qué te levantas, hombre? Nada, estamos en la mierda Hermanos y hermanas Olvidaos, estamos muertos Como no hay algo de chatarra allí Olvidaos de la puta vida, eh A ver cómo matamos aquí a este ¿Cómo matamos aquí a este, tío? Ostras, tú Meca, 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 meca Si hay gordos y toda la pesca Me revienta Si hay gordos y toda la pesca Pero cómo vamos a hacer esto, tío Esperad Vale, me vale ¿Tú te mueres? No, no quieres morirte, ¿no? Vale, no te mueras Me queda un disparo Bien Ven, 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 ven No tengo forma de matar a esta peña, tío ¿Cuánto vale esto ahora? 500 Es que no tengo con qué matarlos No tengo nada, tío Nada, nada, nada Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto porque no tengo ni recursos Ni nada Creo que quedaba un gordo por ahí Nada, queda un montón Nada, estamos muertos Nada, estamos muertos Estamos muertos Nooo Es que queda un gordo, tío Es que solo queda un gordo Aquí no tenemos chatarra Por aquí tampoco tenemos forma Oye, qué rabia, eh, tío Solo nos queda este, tío Para pasar Es que estoy buscando a ver si hay algún explosivo Pero no caigo exactamente dónde Puede que abajo ¿Dónde está este? Hola No sé dónde está Vale, ahí está Ey, amigo Ey, ey Ven, 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 ven Tira tus mierdas Dios mío Es uno de los monstruos más Uno de los bichos más desagradables Que he visto yo nunca En un videojuego, tío Aquí puede que haya Sí, pero Oh, uf Pero si Nada O una de dos O acabamos con él O estamos muerto O él o nosotros O él o nosotros No vamos a No va a ser suficiente con esto Que va Que va No, no Sigue vivo, tío Pues nada Pues nada Estamos muertos Nada No tenemos nada que hacer No tenemos Absolutamente nada que hacer Nada Voy a mirar aquí No, no, no No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No tenemos chatarra No tenemos Venga, vamos a A ver Vamos a ver Si podemos matarlo al cuchillo Lo dudo muchísimo Pero bueno Bicho asqueroso, tío Me cago en tu vida Qué asco das Cabronazo Atrás Dios No puedes dar más asco, tío Me cago en tu vida Qué asco das Qué asco das Tío Qué asco das Tira tus mierdas Ven, ven, ven Bueno, pues aquí voy a estar a cuchillo O él o yo Una de dos Bueno, bueno Qué bofetón Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Buka, que buka, que buka, que buka, que buka, que buka, que buka Me parece muy simpático, tío Da mucho asco Pero me parece muy simpático el rollo este, tío Nada No, no, estamos muertos Muertos, 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 muertos Muertos, muertos, muertos Muertos Dios, qué maldita guarrada, tío Nada, estamos muertos Bicho asqueroso, tío Hostia, qué asco das Colega Está la máquina de dar asco Y luego estás tú, tío Madre Aquí estamos Aquí me revienta ahora Nada, nada, nada Hoy aguantamos Aguantamos una burrada, eh Nada, estamos muertos Nada, me matas Oye, aguantamos una salvajada, tío En serio, eh Aguantamos una burrada, tío Nos gastamos ahí vida Porque nada más que ves un poco la bandera roja La verdad, yo tengo una manía muy fea Que es ya tirar directamente de tal Pero ya veis aquí lo que aguantamos Es que aguantamos una burrada, tío De daño Este y yo aquí partiéndonos la cara Esquina, esquina A ver si puedo meter un par de navajazos más Clancy, aguantaste como un campeón, eh Para ser la primera vez, tío Muy bien, muy bien Estoy orgulloso No se muere, Clancy, tío Nada, es que ya tocaba, tío Es que era muy complicado Bueno, pues llegamos a... Tercera A 3 de 5 Chatarra restante 40 Eliminaciones 40 Unificación por hordas de supervivencia 3 por 1 con 20 Puntuación 35.800 Chatarra inicial 250 Recibirás una chatarra al comienzo de la partida Ametallador P-19 Trampa de gas nervioso Ay, qué chulo A ver A ver cómo es esto de la ametralladora Ah, la ametralladora que encontramos en la... Debe ser... Solamente quiero verlo, eh Solamente quiero verlo Es lo que vimos en... Debe ser la ametralladora, el arma que vimos en la parte del barco Me parece, la P-19 Y ahora comenzamos con 250 ¿Dónde está? Empezamos con 250 Tiene que ser una puta broma Me declaro muy fan de Clan City A ver Ah, ahí está Exacto Y empezamos con... En vez de con 1000 Con 1250 ¿Cuánto vale la munición de ametralladora? 150, tío Pero claro, te dan 64, eh Vale, vamos a... Claro que sí, hombre Claro que no vas a poder hacerlo Y aquí detrás... Obviamente habrá algo chulo Ahí detrás Habrá... Habrá algo chulo Yo incluso diría que puede que haya... Apostaría que hay otra... Máquina de chatarra Me la jugaría, eh Pero tal cual Vamos a intentar... Venga, vamos a hacerlo otra vez Vamos a jugar otra Venga, va Ya que estamos aquí de calentón Vamos a intentar hacer mucha chatarra Trampa de gas nervioso Ah, mira, esto es nuevo Esto no estaba Ya sabéis cómo va Hay que hacer tiempo 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 Atrás a mí... Buf, vaya tiraco, eh, colega Madre Vaya tiraco, loco ¡Tiraco, loco! Otra ahí 100 Venga ahí A tope Atrás Hijo de perra Asqueroso Bicho asqueroso Atrás Otros 100 Vamos ahí ¿Y este despase de bichos? ¿Doscientos? Vale No puedo fallar eso, tío No puedo fallar eso No paran de venir, tío No paran Vamos a intentar aguantar aquí todo lo que podamos No aquí, me refiero con intentar gastar poquita chatarra Vale Vale, aquí tenemos 300 Tenemos 1.600 Gas nervioso No sé cómo va ese rollo Todo esto de momento vamos a dejarlo para un poco más adelante Todas las trampas Porque ya ves que cuestan chatarra Casi 2.000 Vale Cada vez que pasamos por aquí y entramos In your face, bitch Bueno, ahora estamos aprovechándolo todo mucho mejor, eh Atrás O al menos eso intento, vamos Tenemos aquí 2.000 Bien No te levantes, hombre Si te acabas de comer un tiraco en your face Pero... Cosa mala Atrás Hijo de... Muy bien, muy bien Se ataca ahí Me parece que tengo uno por la izquierda Dicho y hecho Es que me pareció ir algo por ahí Boom Atrás, hermano Sí, sí Ya la vimos Ya la vimos Ya la vimos Ya la vimos Esas máquinas que sigan Esas máquinas que sigan Esas máquinas que sigan Ahí viene el otro Ya la vimos Esas máquinas que sigan Ya la vimos Ah, era Esas máquinas que sigan No 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 Bien, bien Bien, muy bien Muchísimo mejor esta segunda ronda Muchísimo mejor esta segunda ronda Muchísimo mejor Una burrada, tío Una burrada de mejor Vale, a ver Eso 200 Aumenta la eficacia de las prensas Para tener un 50 más de chatarra Pero tío, son 2500, tío Vamos a coger el corrosivo Por simple curiosidad Vamos a dejarlo así Prensas reiniciadas Venga, esas prensas que echen chispas ahí, eh Vale, a ver qué hay aquí dentro Esas chispas Esas prensas que echen chispas Amigo, claro Ahora ya tenemos una prensa más Estaba clarísimo que aquí detrás Que aquí dentro iba a haber tema del que quema Estaba más que claro Oye, no estaría mal Pillar algo de Vida ¿Sabéis lo que os digo? Vida Ese es el espíritu Clancy Ese es el maldito espíritu Vale Atrás, cabrón Atrás No Reventada Me revienta Me revienta Me revienta Me rematan Vamos, 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 vamos Uf, no sé cómo libre de esa, tío Os lo juro Que no sé cómo demonios Libré de esa Me pilló además Sin munición Ay, las manitas Ay, las manitas Mueres, hijo de puta Mola muchísimo, tío Mola muchísimo Tope adrenalina, tío Tope adrenalina Vale Un medicamento Voy a pillarme Voy a pillarme Munición Venga, sí Pero bueno, atrás Hijo de puta Lo siento Siento los tacos, tío Os juro Os prometo Que intento Que intento Controlarme No me mola Soltar tacos Pero es que no puedo, tío No puedo, no puedo Verdad Me sale Me sale, tío Solo, tío No, no puedo No puedo Doscientos Vale, a ver Tenemos dos medicamentos Habilidad Mejora de salud Vale, pillamos esto Mejora de escopeta Dios 1700 Pero ametralladoras Sí Vale Es una pasada, tío Muy divertido Muy divertido, tío Esta Esta historia, tío Muy divertida, tío Vale Ahora estos me parece que Desaparecen, ¿no? Sí Hola, Jack Sí, claro Hombre Vamos Adiós, Jack No, no, no No, no No, no Muévete Vale Menos mal que está haciéndole daño Vamos Vamos, arriba Madre, cómo va este, tío Todas las presas No Patadón Tremendo Que me acaba de soltar Explota, cabrón Sí, vale Se la acaba de comer Estupenda Es que te coge, tío Te coge por... Visteis Te coge, tío Te coge por... Claro, hombre Estoy partiendo el culo Muy duro Escopeta ¿Y tú? Hijo de puta Te diviertes Eh, Jack Vamos ¡Vamos! Dios, cómo reparte, Jack Jack No intentes joderme Jack Jack es el fucking boss, tío Vale Ahí Cerdaco Ahí Revienta, cabronazo Vale Aquí no hay nada Bien Pues cuando lleguemos al final Lo muramos Oye Qué poquito Da esta, eh O es cosa mía Tres horas A ver si conseguimos pasar esta de tres Vale Eh Prensas reiniciadas Vale Tenemos dos de vida Aquí tenemos cien Eh Venga Ah sí Vamos muy a tope Nenes Que lo sepáis Venga A ver si por lo menos pasamos esta, eh Oye Echa mierda aquí Echa ahí, hombre Echa No es buena idea quedarnos aquí, eh ¿De dónde vienen esas cosas? Qué sé yo Clancy, tío ¿Qué quieres que te diga, tío? No lo sé No lo sé De dónde vienen estos bichos No puedo fallar eso, eh Eso no puedo fallarlo, eh Bien Surprise Surprise, motherfucker Sí, sí Pon el bracito, desgraciado Pon el bracito Sí, sí Pon el bracito Pon Pon Rey Pon el bracito Pon Vale, doscientos Bien, bien, bien Nada, esta vez vamos Vamos muchísimo mejor, eh Vamos muchísimo mejor Además, por supuesto Cuando desbloqueas cosillas Ya ves el cambiazo que nos pegó Cuando desbloqueamos, por ejemplo La ametralladora Vaya bofetón Vaya bofetón Venga, no me la juego Me, me, me Me curo, tío No me la juego, no me la juego No me la juego en absoluto Cada vez que entramos aquí Vienen, vienen por la derecha, eh Mira, visteis Nada más que entramos aquí Es que vienen Automático, tío Me la has dicho Reuniendo pasta Reuniendo Bueno, pasta Tampoco es pasta Es chatarra Ya sabéis lo que os quiero decir, ¿no? No, no, no ¡Cáete, cabronazo! Bien Bien Como tira de cuchillo aquí el amigo, ¿eh? No puedo fallar Eso No puedo, tío Vale, bien, bien, bien Tenemos pasta Eso está muy bien Todas las prensas pararán en 40 segundos Vale Buena Eso, en hilera En hilera En hilera En hilera En hilera Hijo de Oye, ¿por qué no te mueres, colega? Pregunto Todas las prensas han descendido Ahora no estamos igual que antes ¡Ay, Dios! Ahora estamos peor ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¿No pueden entrar? Sí, sí que pueden Madre A que me mata ¡No, tío! ¡Mira qué bucaque! Nos revienta Nos mata Me mata, me mata, me mata, me mata ¡Mira qué bucaque! ¡Buf! Dile que acabamos de librar, hermanos Dile que acabamos de librar, tío Ahí te va Ven por aquí, cabronazo Ahí pensé que estaba muerto, tío Pensé que estaba muerto En serio, ¿eh? No, tío Me los gasto Me da absolutamente igual El gordinflash está ahí, tío Pensé que estaba muerto En serio, ¿eh? Yo me veía muerto Completamente muerto ahí, tío ¿Pero de dónde me lo echa? Me vi completamente muerto, tío Y ahora ya puedo correr Porque como me pilla aquí Me revienta Vale, no Uf, bien Menos mal Hijo de perra, tío Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a comprar objetos Vamos a comprar un par de estos Vamos a comprar un poco de... Venga, por si acaso Vale más ir un poco así De tranqui, ¿sabéis? ¡Bicho asqueroso eres, eh! De verdad, ¿eh? Pero, tío ¿Y esta paliza Que te mete? ¿Vas a morirte? Sí, ¿no? Bien Explota, cabrón Bueno, pasamos nuestro... Clancy Me quiero ir a casa ¡Ay, Dios! Qué bueno, tío Vaya grande, Clancy, tío Nada, esto ya bufna Pero bueno, pasamos Para hacer la segunda partida Pasamos de nuestro límite Que es lo importante Vale, creo que tenemos... Tenemos uno Vamos a comprar otro Vamos a comprar otro Nada, y ahora ya Necesitamos... Vamos a dejarlo así, venga Y donde sea Vamos ya a donde lleguemos Ahora ya está fastidiado Llegar mucho más Pero bueno, pasamos el ecuador De la historia, ¿eh? Que es lo importante Es lo importante Aquí ahora vendrá ya de todo, tío Imaginaos Clancy, hermano Bienvenido a casa de los Baker Está muy chulo este modo, tío Está muy chulo Muy chulo, muy chulo Bueno, 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 bueno Y este despiporre Bueno, esto ya es un desfase, tío ¿Visteis cuánto vienen? ¿Cuántos vienen? Simplemente bestial, tío Bestial Tenemos dos de vida, vale Pues nada Nada, nada Lo que aguantemos Venga, vámonos Lo único bueno Lo único bueno Es que estoy guardando Mogollón De... Mogollón De las... De la ametralladora Eso está muy guay Para estos así Un poco Vale Para estos así Los sencillitos Valen, valen perfectamente Sí, sí Luego para el resto Ya no tanto Pero para estos así Valen, 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 valen Bueno, lo interesante es que Según lleguemos más adelante Pues ya vamos desplasqueando Más cosillas Muérete Bien Bien Vale, cuidadito Sí, podemos parar Me acaban de picar Lo que os decía antes Dadme un segundo Bueno, gente Pues aquí estamos Ya he recogido el paquete O sea que ya podemos Continuar A ver por dónde Vamos Vale, que no tengo ni idea Uf, bien Cuidadito Ah, bicho asqueroso Revienta, hijo de perra Oye, estoy muy Diciendo muchísimos tacos Muy mal por mi parte No es mi estilo Pero la presión La presión Es lo que hace en mí Vale, necesito Es muy mala idea Esto de meterme aquí Vale, uf Qué bien va la ametralladora, tío Uf Este nació para morir Directamente Este vino goleladísimo Vale Venga, va Que sea lo que tenga que ser No te levantes, eh Por favor Te lo pido por favor ya, eh Cada vez que me entro En esta sala Sufro, tío Vale Qué mal rollo dan En serio Qué mal rollo dan Estos bichos, tío Uf 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 What the fuck Atrás What Uf 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 No te levantes Uf Bien, dos mil No 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 Este modo es muchísima risa, tío Es muchísima risa este modo, eh En serio Muchísima risa este modo, tío Es mucha risa, tío No 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 te levantes No te levantes Venga Qué demonios El que no arriesga No gana Ah, no Tú no De verdad Tú no, tío Es un cansino, tío Eres un cansino Terrible Cómo puedes dar No, 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 no No quería ir por la derecha Pero no puedo, tío Cuidado que son dos, eh Me quedo aquí, no me muevo Ellos nos vienen por aquí Huye, 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 huye Como si no hubiera mañana Vale, quedan dos, eh Podremos con ellos ¿Qué me decís? Yo creo que sí, hombre Yo creo que sí Luego tiraco que se comió ya el amigo, chaval Hijo Asqueroso Mucho asqueroso, tío Así, así Vamos a estar, eh Hombre, ya les hicimos mucho daño, eh Las cosas como son Vale, uno cayó Uno cayó Y este creo que también Adiós Bueno, llegamos a la última Llegamos a la última Llegamos a la última To the top Llegamos a la última Vale Vamos, aguanta Aguanta Haz esto por mí Haz esto por mí Haz esto por mí Por favor Haz esto por mí Clancy Clancy, tío Porfa No sé qué hacer, tío Vamos a pillar otro No sé yo, eh No creo que llegue No creo que No creo que podamos con todos Me refiero No creo que Lo consigamos Pero bueno Lo intentaremos Lo intentaremos Venga, una hora más, hombre Una hora más Una hora más Una hora más Tenemos muy poca Muy poco tema Me parece a mí Vamos, aguanta 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 Cuando acabe Voy a quemar esta puta casa Ese es mi Clancy Movimiento, tío Ese es mi Clancy Bueno, te he dicho así Joder Tenemos un... Poca chatarra, tío Necesitamos más chatarra Necesitamos chatarra Como si no hubiera mañana Esta da muy poquito Venimos demasiado Nosotros No Vale Dame eso Claro que sí ¿Por qué no te mueres, colega? ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué me tratáis tan mal? De verdad, ¿por qué ese odio hacia mi persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué os he hecho, tío? Si yo no os he hecho nada Yo solo intento sobrevivir Vale Puede ser que me la esté jugando Lo que no está escrito, ¿eh? Te falta la cabeza, tío Te acaba de caer la cabeza Vamos, clan, si aguanta, hombre Aguanta Tenemos que llegar guay A la parte final, ¿eh? Es que no hay otra No, 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 no ¿Dónde está? Espera, que ahora estos vienen todos juntos aquí, ¿sabes? Uf 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 Lo veo chungo esto, ¿eh? Uf No te levantes, cabronazo No sé yo si lo haremos, ¿eh? Aquí quedan 200 200 Uf No sé yo No No ¿Por qué ahora hay enemigos? No quiero enemigos ¿Qué pasa, hijo mío? No te queda munición Uf ¿Dónde está Jack? Está ahí flipando, tío Ahí está ¿Cómo lo llevas? Oye, un anciano, hijo No puedes con un anciano No tenemos nada, tío De verdad ¿En serio, tío? ¿Nos vamos a quedar por nada? No hay nada aquí, tío Tampoco Estamos jodidos, tío Nada Nos vamos a... Vamos a... Dios, ¿en serio? Vamos a... Vamos a morir por nada, tío De verdad Vamos a morir por nada, tío Joder, qué rabia, tío No, es que no tenemos ya munición No tenemos munición Ni chatarra Ni nada En absoluto, tío Nada 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 Nada, nada, nada 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 Déjame pasar No puedo, no puedo pasar No puedo pasar, no puedo pasar Nada Me revientan aquí Me revientan aquí Porque no puedo pasar Que pase Jack primero Sí, pero va Nada, nada Oye, qué rabia, tío Por nada, tío Nada Y ahora este me coge aquí Me revienta Nada Jack Por poco Pero pudiste conmigo Cabronazo Buena Dios mío Jack De verdad Colega Mira, a ver, hombre Un toque que nos den estos Y nos matan Nada Lo intenté Lo intenté con todas mis fuerzas Pero no fui capaz, tío Ay, Dios Pensé que íbamos a poder llevar Por él Ay, qué rabia, tío Qué rabia, eh Es que nos quedamos a nada, tío Nos quedamos a nada De poder acabar con Jack Y llegar, por supuesto, al final Bueno, no pasa nada Para ser la segunda vez estoy contento Medicamento por tres Añadir en el inventario Cuando juegues tú una nueva partida Lanza llamas Adrenalina Bueno, gente Pues hasta aquí esta cinta Llamada Pesadilla Que forma parte de este DLC Llamada Grabaciones Inéditas Volumen 1 Bueno, un modo de juego Modo horda Esas cinco horas Que tenemos que esperar Hasta aguantar Mejor dicho Hasta el amanecer Muy muy divertido Muy frenético Realmente un modo de juego Que engancha Con esos premios Puntuación Realmente muy muy divertido Y que ha estado Pues realmente genial Compartirlo con todos vosotros Seguiré jugando Por supuesto Seguiré jugando Digamos Fuera de cámara Pero seguro Seguiré jugando a él Hasta intentar Por supuesto Pues conseguir Hacer que el bueno De Clancy Pues llegue a esas Cinco de la mañana Ese amanecer ¿No? Donde al parecer Pues podremos Sobrevivir Por supuesto Muy divertido Sí señor Este modo pesadilla Y luego todavía Pues queda Una última parte De este de la C Que echaremos un vistazo Seguramente pues lo mismo Le daremos un vistazo Tampoco lo contemplataremos Simplemente le daremos un ojo Pues a ver que nos ofrece Pues ese modo de juego Ethan debe morir Un modo de juego Protagonizado por Ethan Por supuesto Que utiliza Partes del mapeado De la historia principal Y que al parecer Pues es bastante complicado Como su nombre indica Por supuesto Un verdadero placer Pues disfrutar De esta cinta Mi amada pesadilla Con todos vosotros Espero que hayáis pasado Un buen rato Al menos la mitad De verdad que yo Jugándola y compartiéndola Con todos vosotros Y sin más Me despido Like y favorito si os gustó Dislike si nos gustó En comentarios Lo que queráis Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Pa Cuidados